¿Y el padre de...? La verdad es que no tengo mucho apetito. Y me parece que a usted no le apetece estar aquí. Le agradezco el esfuerzo de venir, pero... Tengo la sensación de estar llevando un cordero al matadero. Sí, claro. ¿Ha oído lo que le he dicho? Que prefiere pedir cordero, ¿no? Creo que está... está bien. Bueno, volviendo a lo que hablábamos, ¿dónde está el padre de Violet? Se fue y murió. ¿Hace mucho? Casi un año. ¿Y qué tal? Gracias. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, tenemos altibajos. Para Violet está siendo difícil. Iba fatal en el colegio, así que la saqué y nos vinimos a vivir con mi hermana. Echa mucho de menos a su padre. ¿Y no va a verla nunca? Desde que murió, menos. Le he dicho que soy viuda. Perdón. Oh, madre mía. Había entendido que se había ido y ya. Perdón. ¿Siempre está tan disperso? Sí, a menudo. Perdón. 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 Perdón.